Endesa ¿Como estas? Bien. ¿Estas tranquilo? Hoy día más tranquilo que antes. ¿Si? ¿No estas ya con los nervios? No, es que era la primera ronda, la primera ronda siempre es nervioso. Y ahora, ¿contra quién te va a tocar? Con Edgar, Edgar Espinosa. ¿Contra Edgar? Contra Shane. Contra el Shane O'Neill de Huarcamayo. Pero ya has practicado tus tricks Claro A cheque Sí, a cheque Voy a ganar hoy día Mira, tú cállate, tú eres negro Yo también soy negro No, pero tú eres más No, él es negro, ya Se acabó Yo sé que tú vas a ganar Voy a ganar, lo estoy hablando Más que antes Ya, si ahora ya has detectado los nervios Por lo menos, ya Ya, mira, yo confío en ti Pero también le voy a Edgar Así que Si es que ganara 50-50 está La mierda ¿Ya estás, ya? Sí Sí, estoy jugando ¿Contra el quién? ¿Contra la de mí? Están practicando, fe Los tricks Están calentando Los que no salieron Sí, todas, fe Ya, dime Ya estás ya listo Extasiado Sí Ya te sacaste el churro del culo Ya estás ¿Qué? Espérate Ya, espérame un toque Mirame Guapo, guapo, hermoso Tranquilo nomás Ya se fueron los nervios De la primera ronda Así que Tienes que darle todas Nada de fallar Te necesito fallar Mira que confío en ti Confío en ti ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? Estamos jugando Pe huevo Bueno gente Estamos en el botón 4 Este es el octavo de final Entre Gonzalo Gutiérrez General Esquinosa La verdad son No pressure No grabas No agarraditas Responder con post Si te proponen con post Hay un comodio Por última letra Puedes darle el truco Que te propusieron O en vez de eso Puedes darle cualquiera De los trucos Que te propuso Que te proponen En todo el chacal Puedes hacer eso Una sola vez No sean reclamonas Las reglas de salas Se basan en la edición De referencia Que hoy día es O en vez Deja Comienza Gonzalo Pa, pa, pa Pa eso ¿Bien, empezamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Me va a eliminar, huevón! ¡Oh! ¡Ay, imbécil! ¡Adejate, cabrón de mierda! El ganador es Gonzalo El ganador es Gonzalo ¡Ya dijo! Edgar, me puedes decir... No llores, tranquilo Me puedes decir, ¿qué chucha pasó? ¡El Big Spin! ¡Causa! ¿Por qué fallaste tanto el Big Spin? Te voy a poner la canción de Chavo Ahí está Dime, ¿por qué? ¿Qué pasó? Te fuiste nervioso Dile la verdad Un toque Un poquitito ¡No llores, amigo! Para participar Para participar Para la próxima, si o no, para el botón... No, más antes, más antes Tienes que practicarlas, ¿ah? Todas ¡Ey! Escucha Estabas con la tal de partida ¿Como qué, ah? ¿Tan bravos? ¿Por eso no le metiste pop? Yo lo sé Pero hubiera jugado con mi tabla, la pediotea le prestaba No, otra medida, otros tracks ¿Tomo? Otra medida, otros tracks Cabre, cabre, cabre Me pedía por cabre Oye No importa, la cosa es que ganó Y ganó bien No, truco con cabre Eso no es de patas Eso no es de patas ¡Ey! Tu perdiste Cuatro buenos trucos ¡Tú también, huevón! ¡Tú también! Así que dale ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ya ha pasado ahora sí Más tranquilo, más relajado Ya ganó el voto, huevón ¡Ya! ¡No creo! ¿Te apuesto? ¡No, es que ya vende el voto! ¡Ya, mira! Yo creo que... Si no gane el voto, yo me rapo todo ¡Ya, mira! Si él gane Te voy a filmar, ¿ah? Si él no gana Yo me rapo ¡Tú te rapas! Yo me rapo Me dejó así, a poco ¡Así, así! ¡Hasta las bolas! ¡Hasta las bolas! ¡Todo, todo, todo! No, 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 no Hasta las bolas también ¡Todo, todo, todo! ¡No, no, no, no! ¡Todo! ¡Todo, todo! Vas a perder tu oportunidad ¡Así me quedo, mira! Ya, está bien ¡Te rapas, ah! ¡Pelao! ¡Me gana, coche! ¡Tu madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Entonces! A ver si te cosís una tabla, pe! O sea... Todavía falta Falta bastante a una tabla ¡Así que! ¡Mira que el premio es! Ya, ya te dije, ya Ya sabes, ah ¡Mira! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, bien más duras uno! ¡Pfff! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!